Nombres bíblicos compuestos para niñas. Si es la primera vez que visitas el canal, te doy una cordial bienvenida y quiero que sepas que me hace feliz, pero muy 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 feliz que estés aquí y te invito a suscribirte y ser parte activa de esta comunidad. Génesis Nahara Liz Adara Azened Eliseva Hera Rebeca Ariel Judith Ruth Génesis Dalia Penina Marta Saray María del Carmen Dina Rebeca Rebeca Judit Raquel Saray Lea María Lea María ¡Qué lindo este nombre! Dalila Dalila Jezabé Dina Alejandra Ana Ana Saray Dalia Dalia Sinaí Dalia 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 María, Débora Elizabeth, Bela Elis, Karen Noat, Atalía Isabel, Jezabel Mariana, Esther Sarai, Génesis Basemat, Egla Anaslasia, Isabel Noemi, Perla Sarai, Tina Mical, Silpa Basemat, Lea Sarai, Ana Mical, Marta Abigail, Adela Ariel, Zora Beatriz, Lea Raquel, Dalila Jezabel, Miriam Elena, Eva Alejandra, Damaris Betania, Laza Adahia, Ruth Elizabeth, Atalía Isabel, María de los Ángeles, Sua Elizabeth, Laza Adahia, Adaira, Damaris Jezabel, Isabel Alejandra, Virginia María, Egla Anastasia, Priscila Noemi, Arielle Betania, Arielle Betania, Egla Alejandra, Adma Sarai, Lía Daniela, Marta Damaris, Dalia Noemi, Dalia Noemi, Génesis Edith, Elis Abigail, Eva María, Lea Rebeca, Lea Rebeca, Noat Beatriz, Noat Beatriz, Damaris Sarain, Miriam Isabel, Gera Elena, Edith Anastasia, Edith Anastasia, Perla Noemi, Elena María, que bonito este nombre, Alejandra Judith, Amanda Noemi, Atalía Isabel, Miriam Betania, Adela Beatriz, Marta Atalía, Dina Betania, Perla Isabel, Zora Betania, Celeste Abigail, Eva Alejandra, Verónica Damaris, Sefora Sarai, Inés Alejandra, que alegría, la familia va creciendo, muchas felicidades y muchas bendiciones por esa bebita que viene en camino, esto realmente es una bendición, si es la primera vez que visitas el canal, te doy una cordial bienvenida y quiero que sepas que me hace feliz, pero muy feliz, pero muy feliz. Estoy muy feliz que estés aquí y te invito a suscribirte, es fácil y sencillo de hacer, solo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse, activas la campanita de notificaciones y de esta forma YouTube te va a mandar una notificación cada vez que suba una nueva idea o un nuevo video. Y si estás conmigo desde antes, gracias, 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 te mando un abrazo enorme. Amaría que me dejes un comentario contándome cuál de estos nombres te ha gustado más o si tienes otro nombre que no esté en esta lista también me encantaría conocerlo. Quiero contarte que YouTube ha creado una nueva herramienta, si observas ahí abajo donde dice compartir, al lado te va a aparecer un corazoncito que dice gracias. Gracias, si tocas ese corazón podrás realizar un pequeño aporte al canal que servirá de ayuda para futuros proyectos. Desde ya, muchísimas gracias por ese aporte, te mando un gran abrazo, nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en un próximo video. No te vayas sin regalarme tu like, sin suscribirte, sin compartir este video con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu prima, con la persona más allegada a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!